Hola, señor. ¿Está Grace? Sí, sí está. ¿Y le podría decir que salga, por favor? No lo creo, Verónica. Creo que mejor tú pasas porque tengo que hablar contigo. Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Mira, Verónica, yo no tengo nada en contra tuyo. No soy quien para decirte cómo debes comportarte, qué es lo que tienes que hacer y lo que no. Para eso están tus padres. Pero desde que mi hija anda contigo ha cambiado demasiado. Grace siempre fue una chica bastante tranquila. Señora, no entiendo lo que me quiere decir. Solo vine a recoger la ropa que le presté a Grace. A eso me refiero. La ropa que le prestas, la llevas a discotecas, le andas... Mira, Verónica, me vas a disculpar, pero no quiero que mi hija pare más contigo. Mamá, ¿qué estás diciendo? Lo que tengo que decir, Grace. Lo de ayer ya fue el colmo. Tú nunca me habías mentido de esa manera. Mamá, pero Verónica no tiene nada que ver en esto. Por favor, no te metas. ¿Que no me meta? Claro que me meto. Y tú estás castigada, señorita. El colmo. Encima me vas a pedir que te deje sola con tu amiguita. Me estás haciendo quedar como una tonta. Yo no voy a permitir que vengan a corromper a mi hija. Que te lleven a discotecas, que te visten como una cualquiera. ¡Mamá! Ah, sí. Y encima el alcohol. La emborrachan. Señora, discúlpeme, pero yo no tengo nada que ver con eso. No le di ni un solo trago a Grace. ¿Qué culpa tengo yo que ella sea muy polla y que se haya emborrachado con el trago que le invitó Nicolás? ¿Que le invitó a quién? ¡Nicolás! Pero, señor, yo la entiendo. Porque en mi caso, yo le hubiese aceptado todo el bar a mi Nico. ¿Así que fue Nicolás quien te dio de tomar? Charo, ¿para qué buscas a la señora Isabela? Discúlpame, Peter, pero te lo voy a pedir una sola vez. Dile que baje. Como tú digas. Voy a ver si está en su cuarto. Ah, sí. Horrible la discoteca. Horrible. Pura guachapita de galona, nada más. Así como lo oyes. Nicolás y su amigo Sebastián estaban ahí. Ay, mi amor, tú ya sabes a lo que van. Todos los hombres son iguales. Mira, llegan, le invitan a un trago a una chica, a eso que no baila, y les llega el toque. Es así. ¿Que no me crees? Ay, por Dios. Mira, todos son iguales. Todos hacen lo mismo. Hasta tu Diego también. Charito, hola. ¿Cómo estás? Hola, Isabela. Vengo a pedirte... Ay, sí, ya sé. El frío en la noche está terrible y justo tengo unas frazadas que te puedo dar para que se abrían en la noche. No, no, es eso. Es que... Ya sé. Víveres se mueren de hambre. Yo tengo un montón de víveres riquísimos que les van a servir. No. Pelotas. Pelotas para Jaimito. Él puede jugar con esas pelotas. Isabela, no he venido a pedirte nada material. ¿Nada material? Entonces... He venido a pedirte que le digas a tu hijo, Nicolás, que se mantenga bien alejado de mi hija Grace. Mi hijo, Nicolás, no se acerca a tu hija Grace. Él tiene otro tipo de amistades. ¿Ah, sí? Entonces, por cacho. ¿La qué? ¡No me puedes hacer pasar tanta vergüenza! Hice lo que tenía que hacer. Mamá, Nicolás solamente me invitó un trago. Estaba rico y dulce y me lo tomé rápido y por eso me cayó mal. Tú eres una menor de edad. Nadie tiene por qué invitarte una sola gota de alcohol. Pero él lo hizo de buena gente. Grace, deberías empezar a desconfiar un poco más de la gente, hija. Sobre todo de los chicos de Lima. ¿Acaso nunca te he invitado un trago? Sí. Entonces... Por eso te lo digo. La mayoría de chicos cuando te invita a un trago no lo hace por buena gente. Siempre quieren algo más. Nicolás es diferente. Grace, pensé que te había quedado claro. Ese chico anda coqueteando con tu amiga Verónica y luego se desentiende. Anda atrás de la vecina y después como si nada. A ti te emborracha. ¿Qué pasa? ¿Quiere con todas? Si tú caes en su juego vas a sufrir, hija. Nunca te va a tomar en serio.